Vaya con Dios Así es, marque su Biblia digital o ponga una marcación en la de papel porque vamos a leer entonces Deuteronomio 31. Moisés llamó a Josué y en presencia de todo Israel le dijo esfuérzate y anímate porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que el Señor juró a sus padres que les daría y tú se las darás posesión de ella. El Señor va delante de ti Él estará contigo y no te dejará ni te desamparará No temas ni te intimides Moisés escribió esta ley y se la entregó a los sacerdotes hijos de Leví los cuales llevaban el arca del pacto del Señor y a todos los ancianos de Israel. Luego Moisés les dio la siguiente orden cada siete años en el año de la condonación de deudas y durante la fiesta de los tabernáculos cuando todo Israel se presente delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja leerás esta ley en voz alta a oídos de todo Israel. Congregarás a todo el pueblo es decir, a los hombres, mujeres y niños y a los extranjeros que viven en tus ciudades para que oigan y aprendan y teman al Señor su Dios y se dediquen a cumplir todas las palabras de esta ley así que así los hijos de ellos que no conocieron esta ley la oirán y aprenderán a temer al Señor su Dios todos los días que vivan en la tierra al otro lado del Jordán que es a donde se dirigen para tomar posesión de ella. El Señor le dijo a Moisés Mira, el día de tu muerte se acerca así que llama a Josué y espérenme en el tabernáculo de reunión para que le dé mis órdenes. Moisés y Josué se dirigieron al tabernáculo de reunión y allí esperaron. Entonces el Señor se apareció en el tabernáculo en la columna de nube y en esta se detuvo sobre la puerta del tabernáculo. Allí el Señor le dijo a Moisés Tú ahora, tú vas a dormir ahora con tus padres pero este pueblo se rebelará se me será infiel con los dioses ajenos de la tierra a la cual van a entrar me abandonarán y anunarán el pacto que he concretado con ellos. Cuando eso suceda se encenderá mi furor contra ellos y los abandonaré les daré la espalda y serán destruidos y les sobrevendrán muchos males y angustias y entonces dirán todos estos males nos han sobrevenido porque nuestro Dios no está en medio de nosotros. Lo cierto es que cuando eso suceda yo les daré la espalda por todas las maldades que ellos habrán cometido y por haberse ido tras de Dios ajenos. Así que escriban este cántico tú mismo, enséñaselo a los hijos de Israel ponlo en sus labios para que este cántico me sirva de testimonio contra los hijos de Israel. Porque yo los introduciré a la tierra que les juré a sus padres tierra que fluye leche y miel y ellos comerán hasta saciarse y engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me harán enojar e invalidarán mi pacto. Y cuando les sobrevengan muchos males y angustias este cántico será el testigo que les refute en su propia cara pues será evocado por los labios de sus descendientes. En realidad yo sé de antemano lo que se proponen aún antes de introducirlos en la tierra que juré darles. Por la parte final del versículo 22 dice ese mismo día Moisés escribió este cántico y se lo enseñó a los hijos de Israel y el Señor le dio esta orde a su hijo de Nun esfuérzate y anímate que tú vas a hacer que los hijos de Israel entren en la tierra que juré darles yo estaré contigo. Queridos amigos si algo necesita un hombre y una mujer de Dios es estar conectado al Señor estar leyendo su palabra y recibir esas indicaciones en cada momento y para cada etapa de su vida. Recientemente he estado deleitándome se me hizo lo escuché el domingo en la prédica que quiero recomendarte por cierto el mensaje que el pastor Ronnie compartió Ronnie nos dio un mensaje muy inspirador sobre cinco dimensiones de la palabra de Dios y el efecto que causa en nuestra vida. Y él leyó el Salmo 1 pero lo leí como parte de todo el mensaje y me encantó pero el lunes Dios me sorprendió con ese Salmo y me encantó verlo porque dice bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnosedores asentado sino en la ley del Señor medita de día y de noche y en ella está su deleite este hombre será como un árbol palantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera y se me hizo tanta vida ese mensaje se me hizo rema se me hizo realidad cuando entendí lo que significaba sabes que comprendí el hombre y la mujer que dependen del Señor de su palabra está anclado a la palabra que está dependiendo como el árbol necesita la savia como la uva necesita poder estar conectada a la vid de la misma manera cuando tú y yo estamos conectados con el Señor recibimos instrucciones recibimos cuidado recibimos poda recibimos bendición esa es la manera de vivirlo y por eso y de hecho hay una parte del Salmo 1 que dice da su fruto a su tiempo y Dios me dijo en cada temporada no importa si estás como jovencito escuchando este mensaje si eres una dama o un hombre un jovencito un adulto pero está en una etapa distinta para cada etapa vas a dar fruto porque estás cimentado en el Señor y me tomo el tiempo para decirte esto porque Moisés era un hombre que estaba conectado con Dios era un hombre que sabía lo que Dios le estaba llamando a hacer y como entonces tenía indicaciones él podía asegurar que tenía visibilidad esencial garantizada eso le pasó a Moisés y escucha lo que dice este texto bíblico que leímos dice el Señor va delante de ti él estará contigo y no te dejará ni te desamparará no temas ni te intimides es Dios hablándole y con ese texto empieza esta lectura y con ese texto termina antes de introducir al pueblo de Israel a la tierra que Dios le había jurado a sus padres que les iba a entregar así que amigo la visibilidad está segura cuando estás conectado con Dios así es y recordemos que el Señor siempre nos pide verdad esta frase que dice esfuérzate y sé valiente verdad porque no no solo es creer en Dios no solo es estar conectado con Dios sino entender que la porción que el Señor nos da para conquistar verdad al hombre a la mujer verdad el área que nos da por ejemplo la casa que nos da a las mujeres la familia que nos da al hombre el trabajo a las mujeres también nos toca desempeñar muchas veces labores en un trabajo esa porción que te da el Señor está contigo te va a dar estrategias pero también tienes que ser fuerte y te tienes que esforzar tienes que ser diligente y aquí todo el tiempo es ese mensaje durante todo lo que es este este Moisés que va muriendo verdad y que le está ya en sus últimos tiempos y le está dándole consejos a José para cómo liderar este pueblo que es rebelde verdad que es un pueblo que se que constantemente se regresa a caminos pasados le dice esto no es imposible esto con Dios es posible pero vas a tener que forzarse y vas a tener que darlo todo y bueno hoy es 31 verdad hoy hay que forzarse y hay que darlo todo y Dios está con nosotros ¿verdad Guiñamo? tú sabes cómo aprecio ese ánimo que nos estás dando en esta fecha es verdad no sí pero miren es increíble no sé si aquí en Guatemala hay un lugar que se llama las Cumbres de Alaska cuando uno va para Quetzaltenango y muchas veces ahí hay una neblina neblina no se ve nada y no te ves no ves absolutamente nada y los carros patinan precioso ah divina los carros de verdad pero el concepto es de que no tenés visibilidad exacto al no tener visibilidad vas con un temor tremendo porque en cualquier momento te puede aparecer algo que no tenés planificado o te puedes ir a la orilla y embarrancarte como decimos aquí en Guatemala y perder totalmente el control pero cuando tenés una visibilidad bien clara a dónde vas y cuáles son tus objetivos eso te da paz y te da tranquilidad y qué delicia es poder tener esa visibilidad con base en la palabra de Dios que creo que es lo más importante yo creo de esa confirmación del cual hemos hablado acá y en cada mensaje que escuchamos de ya te lo dijo Dios ya te lo confirmó Dios ya sabes si eso es lo que Dios quiere para ti y esa es la visibilidad que necesitamos ese panorama y esa afirmación que recibió José de verdad ese valiente mira ese ánimo tremendo es una visibilidad diferente completamente que llega a tu ADN a tu corazón para poder seguir adelante y así como decimos quien con una luz se pierde absolutamente y no le está diciendo una como que todo bonito va a estar todo bien es una maravilla de plan claro no es un positivismo vano verdad sino que le está diciendo va a haber muchas dificultades te va a pasar esto te va a pasar lo otro verdad pero sabes que el Señor va a estar contigo fuérzate sé valiente apégate al Señor o sea le está dando buenos consejos que va a necesitar y siempre que el Señor nos da una misión que les da una una estrategia Él provee verdad Él provee y Él lo único que espera es que la fe sea tan fuerte que nos dé esa valentía verdad Antulio qué lindo y fíjate que no solamente esa valentía pero también esa sensibilidad a lo que Dios está hablando claro porque si tú te das cuenta o sea cualquiera podría decir ah se entristece Moisés porque al final de cuentas Él no pudo entrar a la tierra no o sea sólo la vislumbró sólo la vio de lejos verdad como cuando tú ves el semáforo ahí donde vas y sólo ves que pasan y pasan los carros y sólo de lejos lo ves que todos pasan y tú no igual lo mismo sólo que a nivel macro le pasó precisamente a Moisés fíjense que en el verso 4 de hecho 14 dice el Señor le dijo a Moisés mira el día de tu muerte se acerca así que llama a José y espérenme en el tabernáculo de reunión para que les dé mis órdenes entonces Moisés y José se dirigieron al tabernáculo de reunión y ahí esperaron entonces el Señor se apareció queridos amigos cuando Dios está dando instrucciones lo más difícil que nosotros posiblemente no emprendemos no hacemos no obedecemos es esperar cuando hay instrucción hay momentos de actuar hay momentos de ser valiente pero hay momentos de esperar y cuando tú escuchas esto la palabra del Señor y te va indicando va a ser más fácil recuerda hemos dicho por ahí aquella famosa frase que los sí de Dios te bendicen los no de Dios te protegen y cuando tú decides esperar en el Señor esperar qué es lo que Él quiere hacer y escuchar instrucciones entonces vas a completar el número de tus días el propósito de tu vida y vas a poder decir como en el caso de Moisés en el caso de David dice David dice la Biblia que David sirvió a su generación cumplió los propósitos de Dios y durmió descansó murió y qué rico como hombre como Jacob que dice que quería Él bendecir a sus hijos encogió sus piernas bendijo a sus hijos encogió sus piernas y durmió o sea mire qué cosa más linda qué inspirador amigo yo creo que así tiene que ser nuestra vida dependiendo del Señor en cada momento y pareciera ser que el depender de una tercera persona es debilidad pero es todo lo contrario es fortaleza y si nosotros dependemos de lo que Dios dice para nosotros no solo nos sentimos seguros de lo que vamos a hacer si nos sentimos protegidos es que miren es increíble como cuando uno va caminando en la vida sin dirección es totalmente una desprotección total y absoluta porque estás al acecho de cualquier circunstancia que pueda venir y no es lo mismo porque no tenemos garantía que no nos va a pasar absolutamente nada el Señor nos ha dicho que vamos a tener aflicciones pero que Él ha vencido al mundo pero qué rico poder saber que cualquier circunstancia difícil que vamos a enfrentar Él está con nosotros esa visibilidad de que Dios está con nosotros en medio de las adversidades es diferente a que se está solo desprotegido sin absolutamente nada en tu corazón que te levante y cuando te levanta esa voz de Dios mira que te mando que te esfuerces que seas valiente uno dice ahí vamos Señor ahí vamos y la pregunta imagínate tener el paso de esta feta de parte de Moisés a José eso es tremendo eso es tremendo porque solo imagina que José era el compañero el líder que estaba acompañando a José y a Dios había dado una palabra y este hombre sabe lo que Dios habló porque miren lo lindo de todo esto es que Dios le advirtió a Moisés cómo se iba a comportar este pueblo las cosas que iba a hacer esa es la visibilidad no que todo va a estar bien es que la Biblia no te va a garantizar como bien decía Guillermo que todo te va a ir bien pero te va a decir que en medio de esa situación Dios va a estar contigo en medio de esa enfermedad Dios te va a acompañar y por eso es que la palabra nos anima por eso Él nos dice a nosotros no tengas miedo esfuérzate porque yo estoy contigo yo te sostendré con mi mano derecha victoriosa dice Isaías 41.1 o sea yo te estoy sosteniendo yo estoy aportando a tu vida protegiendo tu vida proveyendo tu vida y eso es lo más lindo que nos puede pasar yo creo que la la amistad con Dios es lo que te da la visibilidad ¿verdad? y yo quisiera saber si ustedes se consideran amigos de Dios o sea yo sé que Antulio tú si te consideras amigo porque igual Guillermo porque te levantas a la mañana y dices Señor ¿qué vamos a hacer hoy? ¿verdad? ¿cuál es la aventura para hoy? ¿cuáles son tus direcciones para hoy? y eso es lo lindo esa es la pregunta o sea ¿cuáles son tus direcciones? ¿tú le pedís dirección a Dios Maki? claro en todas las decisiones que yo tengo que tomar lo primero que le pregunto a Dios es ¿qué piensas? ¿qué pensás vos? porque yo le hablo así a Dios no se ofendan ¿verdad? no, no, no yo a partir de hoy voy a hablar como argentino voy a hablar como argentino no solo a hablar como argentino ¿qué pensás vos papito? ¿qué pensás vos? pero miren ustedes no hay nada más delicioso que cuando te subís al carro y agarrás el timón bueno Señor aquí vamos de nuevo aquí vamos de nuevo no, aquí voy de nuevo aquí vamos de nuevo porque Él está conmigo Él está contigo con todos nosotros acá y no nos desamparará ningún día de nuestra vida y es emocionante yo creo que es emocionante y querido amigo queremos invitarte a eso yo no sé cuál sea en tu situación en estos problemas en tus sueños en tus anhelos si eres un jovencito que está diciendo pero usted no sabe la situación y la circunstancia de hecho acabo de ver acabo de ser expuesto a un video que me pasó uno de mis hijos en donde están varios jovencitos peleando por lograr un salón en un salón de la universidad para lograr tener una silla un escritorio pero le pegó mi corazón tan duro tan duro porque a veces hay frustraciones hay limitaciones pero el que confía en el Señor el que depende del Señor el que se deleita en la palabra del Señor de día y de noche será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera en el nombre de Jesús mi guía ¿qué te parece si hacemos una oración? claro con todo gusto oremos Padre gracias infinitamente te damos Señor por este mensaje esta lectura que estamos teniendo hoy que abre nuestros ojos y entendimiento hacia una visión hacia una visibilidad completamente diferente qué delicia es poder comenzar el día con tu visión con la visibilidad de tu palabra ponemos en tus manos nuestra vida ponemos en tus manos nuestro proyecto con tu visión con tu visibilidad en el nombre de Jesús amén y amén y con esa misma visibilidad queremos invitarle a usted que continúe con el Bible Challenge que se sume a esta lectura de todos los días que tenemos pues hoy nos toca leer Génesis 36 39 y usted va a encontrar historias ahí va a empezar a escuchar de los sueños de Josué va a encontrar también cuando Josué llevado con Potifar y va a escuchar otras historias José José perdón usted está pelezado con Potifar y va a encontrar ahí una historia muy interesante de Judá y Tamar hay muchas cosas que hay en este contenido de la lectura de la Biblia y ahí usted puede encontrar visibilidad que es lo que estamos hablando mi querido Antulio y Martín Alasí gracias y yo estaba escuchando precisamente en el Bible Challenge el día de hoy porque el plan de hoy está el día la lectura de hoy está interesante porque Génesis narra muchas de las historias pero hoy en la parte final dice algo que a mí me habló al corazón dice no necesitaba atender José al jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado José porque Jehová el Señor estaba con José y lo que él hacía Jehová lo prosperaba a ustedes yo me quedo así como qué lindo poder decir que Dios está contigo y lo que tú haces prospera a pesar de la adversidad esta es la vida que José modeló hay que leer la Biblia queridos amigos miren todas las palabras que les hemos dado hoy de ánimo ¿verdad? amigos vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos con un poquito más de crecimiento personal solo aquí en su programa preferido vaya con Dios vaya con Dios alcanza metas extraordinarias mejora tus resultados aún sobre la adversidad persiste no te detengas impulsado por el poder de Jesús haz que este sea un mejor año así que mire repita conmigo repita conmigo la visibilidad es esencial y bueno vamos a leer lo que dice aquí el autor y dice el general Jimmy Doolittle es recordado por su contribución a la aviación en 1922 se convirtió en el primer piloto que voló cruzando los Estados Unidos en menos de 24 horas planeó volar a la luz de la luna pero fuertes tormentas lo mantuvieron en la oscuridad durante varias peligrosas horas por fortunas tenía instalado el avión un indicador de giro e inclinación Doolittle dijo aunque había volado casi durante cinco años por intuición y que consideraba que había conseguido cierta destreza en ello este vuelo en particular me hizo un firme creyente en la instrumentación adecuada para volar con mal tiempo volar con instrumentos era algo nuevo en aquella época pero sin el indicador podría haberse visto obligado a tirarse en paracaídas como otros pilotos se vieron obligados a hacer tenía que haber un camino mejor Doolittle pensó que la mezcla correcta de instrumentos podría dar la dirección necesaria en la oscuridad después de varios años pensó que una combinación de radio y giroscopios podría permitirle volar con seguridad a pesar de una deficiente visibilidad y lo demostró en 1929 volando en un avión con una cabina totalmente a oscuras me gustaría sugerir varios paralelismos importantes para alcanzar nuestras metas en la historia de Doolittle el primero es que con frecuencias intentamos llegar a nuestro destino sin tener apoyo suficiente y los instrumentos adecuados cuando nos enfrentamos al mal tiempo de la vida nos vemos obligados a tirarnos en paracaídas o sencillamente a confiar en la suerte para lograrlo por eso por eso no suele resultar existen todas esas tristes estadísticas sobre las resoluciones de año nuevo no cumplida como descubrió Doolittle cuando se trata de experimentar nuestro mejor año necesitamos la mezcla correcta de instrumentos en los programas anteriores hemos visto dos de ellos el lunes vimos un procedimiento sencillo para abrir las metas en acciones próximas y ayer hablamos sobre los desencadenantes de la activación ahora necesitamos añadir otro instrumento un proceso regular de repaso de metas no puedes limitarte a escribir tus metas tienes que repasarlas y mantenerlas en primera línea en tu mente la profesora Cherry Travers rasteó a estudiantes que no solo escribieron sus metas sino que también escribieron sobre su proceso ella descubrió que llegaron a una mayor conciencia acerca de sus metas y su progreso los estudiantes pudieron analizar mejor lo que los retenía y lo que sería necesario para seguir avanzando repasar tus metas y motivaciones logrará que sigas ideando comprobando y analizando y eso mejorará tu resolución y estimulará la resolución de problemas yo divido el repaso de metas en tres revisiones separadas diaria semanal y trimestral hoy veremos las primeras dos bueno entonces vamos a hacer un repaso diario primero uno de los principales desafíos que enfrentamos a la hora de alcanzar nuestras metas es perder el rastro de ellas la vida nos distrae y nos desvía y nuestras metas quedan desenfocadas podemos perder meses del año antes de darnos cuenta de que no estamos haciendo progreso un proceso regular de repaso de metas puede arreglar este problema y este es el que yo utilizo este es mi método que yo utilizo y dice así el autor también lo comenta comienza con una sencilla lista de tus metas puedes hacerlo en un cuaderno un planificador o una solución digital tal como las aplicaciones por ejemplo Evernote o Nose Nose ¿cómo se llama esa? Nosebe Nosebe Evernote o Nosebe o Nosebe incluso puedes colgarlas en la pared para obtener mayor máximo beneficio de repaso deberías revisar esta lista cada día sé que parece mucho pero tomará solamente un minuto yo hago esto como parte de mi rutina en la mañana muchas personas sienten que están atascadas o que no progresan porque no pueden establecer la conexión entre sus metas anuales y sus tareas diarias todas sus esperanzas languidecen en una hoja de papel yo veía esto en la aplicación estratégica corporativa inmensos documentos de estrategia se creaban con importantes compromisos cuando a metas pero no había ningún mecanismo para traducir esos compromisos en acciones diarias al final esa carpeta tan grande terminaba metida en un estante entre otras carpetas más grandes el repaso diario está pensado para establecer la conexión entre las metas y tareas cuando yo repaso la lista busco acciones siguientes y revelantes 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 me hago a mí misma la pregunta ¿quién podría hacer hoy que haría avanzar hacia la meta? estoy conectado con mi lista de metas y con mi lista de tareas y no permito que esa lista se complique o sea muy larga como enseño en libre para enfocarte limito mis tareas a lo que yo denomino mis grandes tres diarias por lo tanto nunca tengo más de tres tareas significativas para completar en cualquier día dado pero esas tres tareas se eligen específicamente para ayudarme a alcanzar mis metas y bueno muchas personas comienzan el día con 10 o 20 tareas para ese día al final de la jornada son realizados la mitad de las tareas y se sienten mal y bueno y se sienten mal realmente están creando un juego en el que no podrán ganar ¿quién tiene tiempo para este tipo de desmotivación? si realmente quieres hacer progreso hacia tus metas necesitas un método rápido y fácil para dividir las grandes metas en tareas diarias factibles miren que interesantes queridos amigos al principio el autor nos está proponiendo algo que yo no había terminado de entender el concepto como tal pero se los quiero compartir un poquito a ustedes milestone o metas milestone son acontecimientos o metas que son acontecimientos que marcan un hito en nuestra historia o sea alguna situación que marca en el concepto de nuestras metas un hito y que nos marcó para algo ese tipo de metas que nos marcan y por eso es importante amigos que vayamos trazando eso que nos está hablando el autor ahora antes de continuar con las propuestas que nos hace venía a la mente como nosotros como cristianos dice la palabra en 2 Corintios 5 6 a 8 dice así que siempre vivimos en plena confianza aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo no estamos en el hogar celestial del Señor pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos si estamos plenamente confiados y preferimos estar fuera de este cuerpo terrenal porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor esto es porque por fe vivimos y no por vista entonces ¿qué pasa? cuando tú en este tema que estamos viendo que es la visibilidad es esencial hay cosas que no puedes ver por vista por los ojos de la fe si las puedes ver y si las puedes entender y puedes decir no comprendo Señor que está atrás de esta situación que está atrás de este problema pero tú sí me puedes revelar tú sí me puedes hablar los cristianos tenemos esa ventaja queridos amigos no vivimos por vista vivimos por fe sí y hay algo muy interesante ya enfocándonos en estas tres propuestas que tiene aquí el autor y es que si nosotros en el día a día no ponemos nuestras metas a Jesús y las ponemos a Dios muy poco muy poco probable va a ser que la hagamos realidad claro ¿verdad? porque al final tenemos que empezar por lo más básico y fundamental por lo primero por lo primero sí es que miren ustedes si yo hoy necesito tener en esta meta por ejemplo bajar de peso que es una de las cosas que más nos atormenta a muchas personas tengo que ponerle a Dios hoy todo mi día en su nombre para que yo pueda ser capaz de mantener mi dieta mi alimentación pero a la par de eso tengo que hacer mi programa de alimentación y ver si realmente lo cumplí en la mañana lo cumplí a mediodía y lo cumplí en la noche por ejemplo fíjense que me pasa algo muy particular yo estoy tomando un medicamento que tengo que hacerlo después de comer ¿sí? pero si yo no estoy con mi mente enfocado de que tengo que bajar mis niveles de azúcar por ejemplo en sangre yo no me voy a conectar con ese medicamento porque lo paso inadvertido completamente estoy desenfocado no tengo visibilidad pero si yo tengo una visión clara de que todos los días yo le tengo que poner en manos de Dios mi proceso de curación yo muy probablemente sí voy a tener mi agenda mis medicamentos después de ese desayuno después de ese almuerzo después de esa cena por eso es que el día a día es el que hace que las metas siguen así es y el señor es el que redime nuestro tiempo cuando nosotros le digamos le dedicamos lo primero de nuestro día a él ¿verdad? ya sea que usted tenga su devocional que tenga su Bible Challenge y que nos y que nos acompañe en el programa porque nuestro programa nos suplenta nos suplanta ese tiempo que usted tiene que tener personal con Dios el señor redime el resto del día ¿verdad? y yo cuando veo la mujer de proverbios que hacía tantas cosas ¿verdad? que era tan increíble entonces se me se me figura a través de esto que ella sí tenía una lista de actividades porque era una mujer que hacía muchas cosas y que era muy eficiente en todas sus áreas y que todo lo hacía con excelencia hasta desde la madrugada hasta la noche e incluso dice que a sus empleadas y a las personas que estaban en su cargo les decía qué hacer a cada una o sea que tenía una previa organización nosotras hoy por hoy tal vez no tenemos miles de empleadas pero tenemos un lavarropas tenemos un lavaplatos tenemos cosas que que cocinan por nosotros ¿verdad? Instapot Air Fryer tantas cosas esposo no tenemos agua corriente ¿verdad? esposo que bonito se ve eso agua corriente cosas que nos ayudan hasta ahí robotitos que limpian el piso ¿verdad? no en serio o sea hoy por hoy tal vez no tenemos toda esa gente a nuestro cargo pero tenemos un montón de cosas que nos facilitan la vida y que simplemente con la organización adecuada podemos lograr ver y estas famosas to do list ¿verdad? todo lo que uno va apuntando ahí todo lo que tiene que hacer y más si es una mamá que trabaja que trabaja en la casa que trabaja en la oficina y que nunca se termina el trabajo ¿no? entonces yo sé que las mujeres si son muy de hacer listas y de tener calendarios donde tenemos todas las actividades de nuestros hijos recordatorios para los esposos ¿verdad? a la que tonito te dice no y la mirada la mirada tenemos una cena tal día ¿viste? no pero miren ustedes es increíble yo personalmente yo sí tengo listas no sé si si se logra hacer aquí un acercamiento pero yo sí tengo un listado de cosas que tengo que hacer porque mi mente no tiene la capacidad de poder enfocar todo al mismo tiempo entonces me ayudo y me apoyo en estos recordatorios dormir temprano decía ahí dormir temprano sí tipo 11 así es pero bueno ¿me sabes algo? pero bueno amigos yo creo que el tema está lindo y nos está llevando a a ser más eficientes a ser eficientes pero sobre todo para tener organización en nuestra vida a veces por mucho que uno diga bueno no sé si es casi ustedes pero digamos yo soy muy compartimentalizado yo todo lo pongo en compartimientos por mi estructura eres hombre pero créeme pero no todos los hombres actúan si pensamos así sin embargo entonces uno tiende a a dejar como todo muy regado mientras todo para mí debe ser más integral y ponerlo en ese to do list y poder tener esas metas y sobre todo también yo los animo a no frustrarse porque uno de los grandes temas míos es que cuando no logro alcanzar me frustro y yo creo que hay que presupuestar que a pesar de todo hay cosas que no las voy a lograr hacer y se irán para mañana es que miren ustedes ustedes no sé si cuando eran adolescentes porque no voy a decir ahorita en este momento de la vida nuestro cuarto era un desorden sí y a veces necesitábamos algo no teníamos visibilidad hablando del tema para poder encontrar eso porque había un desorden completamente entonces lo que hay que hacer es ordenar primero las cosas para encontrar lo más importante que andamos buscando y por eso es que es interesante tu propuesta Antulio yo creo que muchos hombres somos de esa manera pero tenemos que ser tan prácticos al mismo tiempo de no complicarnos la vida y por eso es que el autor dice tres cosas principales ¿verdad? tres cosas principales ¿qué puedo hacer hoy? ¿qué es factible hacer hoy? ¿verdad? y poder realmente hacer cosas realizables yo en esta milicita tengo cosas que tengo que hacer durante la semana y cosas que tengo que hacer en el día y poquito a poquito voy haciéndolas pero para mí hay una palabra principal que viene a mi corazón desde hace mucho tiempo y es orden 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 porque le ordena visibilidad fíjate Dios es un Dios de orden ¿verdad? le gusta el orden y le gusta digamos que nosotros tengamos esa diligencia en tener todo ordenado y mi tía decía como está tu casa está tu corazón ¿verdad? entonces si nuestra casa está patas arriba todo desordenado también pues así está nuestro corazón y eso me ha motivado siempre a tratar de tener una casa ordenada ¿verdad? porque encontramos las cosas tenemos mayor visibilidad de todo no compramos cosas repetidas un montón de cosas que nos ayudan a ser más organizados y la misma Biblia nos anima a que seamos diligentes dice la palabra ¿has visto hombre solicito diligente se codeará entre reyes ¿verdad? es ciertamente los planes del diligente tienden a la abundancia o sea cuando una persona se ordena por ejemplo cuando tú no has visto solo ponle atención a pequeñas cosas ¿cómo están ordenados los billetes en tu billetera? ¿cómo los tienes ordenados? ¿está todo revuelto o tienes ordenados los billetes del más pequeño al más grande? o sea yo lo aprendí a las malas sí porque después no sabía cuándo me lo explicaron un día di un billete de 100 por uno de 10 y no me percaté exacto ¿por qué? porque había desorden el hombre diligente ciertamente los pensamientos del diligente tienden a la abundancia queridos amigos este tema está genial para el día de hoy metas estas miren esto metas milestones son acontecimientos que marcan un hito y estos logros milestones nos animan a seguir adelante aún cuando las cosas son difíciles son va está difícil pero ya logré esto está difícil pero ya ordené esto está difícil pero completé el presupuesto y eso nos anima a seguir adelante así que hoy nuestra tarea también es pausar porque en nuestra agenda del programa tenemos tres oraciones en la mañana ¿y sabes por qué? porque buena mañana creo que tenemos esa oportunidad ahorita me acordé de una señora que me encontré en un elevador iba con mi esposa y entonces se me queda viendo la señora iba con otra señora y se me queda viendo ¿qué te dijo? ¿qué te dijo? Arriba, arriba no, no, no espérenme estoy cayendo eh eh usted usted es de viva la mañana le dice entonces entonces dije ¿sabe qué? no vaya sola ni mala compañía vaya con Dios vaya con Dios salió cabal no, pero está bonito pero me encantó saludos a nuestros compañeros de viva la mañana saludos que viva la mañana pero recuerde no vayan de solo ni mal acompañado vaya con Dios así que vamos a orar vamos a orar Maki ¿qué te parece? si le decimos al señor señor anímanos tal vez no hemos logrado todas nuestras metas pero podemos lograr lo que tú nos permites ser diligentes y poner prioridades en nuestras vidas oremos así es así que señor ayúdanos a ser diligentes a poner el querer como el hacer ayúdanos a organizar nuestros asuntos padre espíritu santo aconsejanos cuando sea el momento de poner metas accesibles que podamos llegar y ayúdanos señor a tener nuestra casa en orden nuestra economía en orden nuestras metas señor en orden así que te damos gracias padre porque tú has puesto una gran capacidad en cada uno de nosotros y así como lo contaste en la historia bíblica sabemos que tú estás con nosotros y nos ayudarás si somos diligentes esforzados y valientes a lograr cada una de esas metas en el nombre poderoso de Jesús amén y amén amigos vamos a hacer un pequeño corte comercial volvemos anteriormente vimos el repaso diario ahora vamos a ver el repaso semanal a continuación está el repaso semanal es un poco más profundo y tampoco un poquito más de tiempo ¿no? hay un triple enfoque del repaso semanal la primera parte es mantenerte conectado intelectual y emocionalmente con tus motivaciones el propósito de esta lista es repasarla para mantener la vista de nuestro por qué este es el secreto para seguir avanzando cuando quieras abandonar puedo mirar atrás cuando corrí mi primera media maratón fue realmente difícil porque nunca había corrido esa distancia en mi entrenamiento nunca corría más de 14 kilómetros una mala idea ya lo sé recuerdo llegar al kilómetro 17 y querer abandonar realmente algunas veces la caótica mitad espera hasta llegar casi al final pero eso es lo que sucedió por lo tanto me mantuve firme y recordé por qué estaba corriendo había hecho muy público mi compromiso de correr en primer lugar y sobre todo no quería sentirme avergonzado además había convencido a muchos de mis colegas para que corrieran conmigo ¿cómo? se vería si el director general quien tuvo esta gran idea en un principio no la terminaba así que le dije o me dije o dije tengo que terminar mi liderazgo está en juego un repaso semanal mantiene presentes esas motivaciones clave en nuestra mente cuando estamos en mitad de la tarea puede ser difícil recordarlo pero cuando repasamos semana a semana nuestra lógica las razones son tan interiorizadas que sabemos lo que está en juego la segunda parte del repaso semanal es un mini repaso tras la acción repasa tu progreso enumera tus ganancias y lo que pasaste por alto a continuación enumera las lecciones que aprendiste y lo que querías de modo distinto o mejor ¿cómo ajustarás tu conducta? escribe eso también ponerlo sobre el papel o la pantalla te ayudará a encontrar claridad y construir la resolución necesaria la tercera y última parte del repaso semanal es obtener una sensación de lo que hay que lograr para la semana siguiente como vimos ayer con el caso del general Máquilán es fundamental dividir las grandes metas en pasos siguientes factibles ahora es momento de dividir esos pasos en siguiente en las acciones que debes realizar en la semana siguiente yo denomino mis grandes tres semanales y es mejor es la mejor manera que conozco para obtener tracción y mantener ímpetu en los pasos siguientes los grandes tres semanales representan resultados definitivos que debo lograr para acercarme a mis metas ¿cómo se relaciona esto con mis grandes tres diarias? bueno primero utilizo mis grandes tres semanales para dictar mis grandes tres diarias tomados en conjunto el proceso funciona de este modo a continuación tenemos un ejemplo para poder ponerlo en acción digamos que tu meta es restaurar un clásico Volkswagen Beetle para el cumpleaños 16 de tu hija o el 32 pero bueno no importa la verdad es que el día 1 de marzo no hay problema o sea de hecho ella dice antes decía que había una meta una meta para llegar el 18 de octubre entonces que había que hacer para llegar en esta fecha ponerlo en marzo no hay mucho tiempo pero es factible y la presión está ahí porque quieres tener algo muy especial para celebrar este hito en su vida las acciones siguientes más importantes probablemente sean comprar un auto que encaje con tu presupuesto para comenzar a trabajar en él ¿cómo vas a proceder? el primer paso es comprar el auto de ahí está claro y de ahí está el repaso semanal que te ayuda a conectar tus metas con el calendario diario para avanzar hacia tu meta durante tu repaso semanal podrías identificar la compra como uno de tus resultados de tus grandes tres semanales dependiendo del resto de tus prioridades esa semana podrías entonces asignar tiempo para hablar con tu cónyuge sobre el presupuesto el lunes investigar en internet el miércoles y comprar el jueves cada una de esas tareas sería parte de tus grandes tres diarias durante todo el camino desde la meta hasta las tareas individuales diarias la idea es dirigir tus acciones de modo que siempre estés ganando terreno los repasos diarios y semanales hacen posible eso pero independientemente de las herramientas que utilices para implementarlo el proceso de repaso funciona como un mapa de ruta hacia el logro de metas si somos intencionales bueno amigos el autor nos está proponiendo esos tres grandes semanales de los cuales se originan los tres grandes diarios y yo creo que es parte de la diligencia que hablábamos hace un momento que tenemos que poner en nuestra vida a veces tenemos tanto con lo urgente que no tenemos tiempo para lo importante tenemos tanta urgencia y prisas que no hay tiempo para planificar y parar y escribir y creo que ahí está el desafío Maki creo que tanto hombres como mujeres tenemos muchas cosas en la vida pero mientras más tenemos más hay que pausar para lo importante y que no lo urgente que hace mucho ruido nos drene o nos quite la vida así es ahí hay muchas veces que lo urgente como dice Antulio pues nos impide avanzar a esas metas verdad y sobre todo pues miren las mamás tienen como tantos imprevistos con los hijos con las cosas que pasan en el diario vivir en una casa que muchas veces llegar a una meta personal o llegar a una meta como hogar es complicado verdad en el trabajo igual todos los días surgen imprevistos pero nosotros como líderes o como personas diligentes en un trabajo tenemos que tener bien claro que lo importante debe ser más grande que lo urgente lo urgente debe tener un tiempo durante el día donde se soluciona pero no podemos desenfocarnos de lo importante porque si no imagínese ya si usted solo se está ocupando de lo urgente cuando llega el más o menos el 25 la meta que usted tenía que lograr con metas de venta o alcanzar KPIs y todo no lo logró ¿por qué? por estar todos los días preocupándose de lo urgente entonces al final va a ganar menos no va a estar bien visto ante los ojos de su jefe entonces siempre es importante eso yo me recuerdo mi hijo Tomás mi hijo Tomás tiene una constancia increíble él ya ha reparado y me hizo recordar la lectura ha restaurado dos escarabajos Beatles ¿verdad? de cero a completos y a restaurados tanto así que se lo piden para exhibiciones y él es un chico que ahora tiene 22 años pero desde los 16 años él ha estado todos los días todos los días de su vida mira videos de mecánica ¿verdad? y todo la mitad de su tiempo mira videos de mecánica y la mitad mira piano porque él toca el piano pero es mecánico ¿verdad? y entonces todos los días yo me recuerdo que terminaba el colegio y todos los días se tardaba dos horas arreglando el carro dos horas arreglando el carro el fin de semana que era cuando tenía podía salir compraba los repuestos como decía el autor ¿verdad? y ¿qué pasó? que cuando él lo que tenía una meta era una salida que iba a haber de escarabajos y él quería llevar su escarabajo ¿verdad? y lo logró pero con esa constancia y esa organización igual hace poco el año pasado estuvo en un concierto de piano y para eso estuvo tocando piano una hora diaria ¿verdad? increíble entonces logró la meta y todos fuimos como familia a apoyarlo a ver este concierto de piano y con mucho amor lo aplaudíamos porque decíamos para llegar a esa sinfonía que tocó ¿verdad? estuvo todos los días una hora diaria practicando es increíble lo que estás diciendo Maki tiene un gran valor y yo lo quiero rescatar de la siguiente manera las grandes cosas y los grandes proyectos no se pueden improvisar tienen que ser planificados y tienen que ser estructurados fíjense que hay algo muy interesante tal vez usted ha escuchado algunas piezas de jazz y usted ve que en el jazz hay mucha improvisación pero para poder llegar a improvisar ellos tienen que prepararse musicalmente durante años años ensayar y estar listos para tener esa capacidad de fluir en su inspiración e improvisar pero de alguna forma es lo mismo que nos puede pasar en la vida nosotros no podemos restarle importancia a algo que queremos que trascienda en nuestra vida ¿sí? si no lo planificamos si no lo estructuramos si no lo ponemos dentro de nuestras metas si no lo hacemos planes semanales planes diarios para con eso por ejemplo si usted quiere vamos a hacer algo relacional mejoras la relación entre esposos usted tiene que estructurar algo intencional claro una cita semanal una cita semanal más tiempo dejar la computadora en la casa en el trabajo para no llevarse a la casa ¿verdad? para que cuando se sienten juntos en la cama a ver televisión con su esposa los estén viendo los mismos programas estén sintonizados en lo mismo cada quien con lo suyo y con lo propio creo que eso es la intencionalidad una cita semanal un viaje cada tres meses no importa donde sea el viaje ¿verdad? pero estar juntitos pero esos pueden ser tus tres grandes claro pero le tienes que dar importancia le tienes que dar importancia y tienes toda la razón ahorita se acerca el día del cariño y la amistad creo que es una buena oportunidad de planificar con antelación que van a hacer no tiene que ser caro pero tiene que ser detallista tiene que ser intencional solo miren las cosas buenas no pasan por casualidad exacto de verdad somos intencionales amigos proverbios 16 1 al 3 escuchen lo que dice podemos hacer nuestros propios planes pero la respuesta correcta viene del señor la gente puede considerarse pura según su propia opinión pero el señor examina sus intenciones wow pon todo lo que hagas en manos del señor y tus planes tendrán éxito o sea todo lo que hagas ponlo en manos del señor un hábito que es fundamental es poner todo lo que hagas en manos del señor escríbelo ponle señor esta es una de mis metas padre ayúdame con esto involucra al señor en todos en tus planes en esos tres diarios en esos tres semanales metamos al señor imagínate si tú querías tener una relación llamar a Dios tu amigo verdad pero como te comunicas con él y como lo conoces entonces tienes que leer la biblia a diario verdad antulio eso sería como el diario verdad leer la vida la biblia a diario cada tres o cuatro meses verdad asistir a una conferencia a una bueno ir todos los domingos a la iglesia obviamente verdad pero también a enriquecerte verdad anotarte en un curso bíblico o apuntarte en algún programa verdad aquí tenemos tantos programas verdad pero que te ayuda a tener una conexión más fuerte con Dios yo el otro día estaba pensando que la verdad que de pasta a pasta así literal la biblia la he leído cuatro veces pero yo estaba como regañándome a mí misma en mi mente porque si yo ya llevo 16 años siendo cristiana yo ya tendría que haber leído la biblia 16 veces no cuatro veces me entienden porque porque todos los años leemos a través de Bible Challenge toda la biblia verdad hazlo como Dios te lo permita pero hazlo y creo que eso se trata lo que estamos haciendo en este programa si que sea que este 2024 sea un año diferente si queremos tener mucho fruto verdad debemos de ser organizados y debemos ser planificar pero también obviamente como leímos en la lectura ser valientes esforzados como decía la palabra verdad y estar conectados con Dios así que esperamos que en su corazón queden esas tres cosas hoy verdad estar con ser amigo de Dios estar conectado a Dios a través de su lectura ser esforzados y valiente y ser diligente en escribir verdad todas las listas revisarlas diariamente y revisarlas semanalmente y es interesante entender y aceptar que somos una cultura que no lee que nos cuesta leer que nos cuesta ser estructurados que no somos planificadores de alguna manera hace algunos programas atrás platicábamos con Ronnie de los sanguíneos y los improvisados y que de alguna otra manera así vamos como decíamos al llegue y así que se vaya creo que tenemos que hacer una pausa y entender que necesitamos ese ingrediente y ese toque de Dios para ordenar nuestra vida planificarlo y poner prioridades creo que esto es lo más importante poner prioridades la primer vamos en el orden de prioridades lo primero es poner en manos de Dios todos nuestros proyectos y todas nuestras metas segundo ordenarlas y organizarlas y tercero ser práctico ser práctico fíjate que desde octubre del año pasado me quedé sin ayuda en mi casa ¿verdad? y yo toda la vida desde que he venido a Guatemala he tenido a alguien que me apoya en mi hogar que me ayuda con la ropa que me ayuda con la cocina con la limpieza del hogar ¿y por qué? porque yo siempre he trabajado mucho ¿verdad? me encanta trabajar y yo dije al Señor ¿qué voy a hacer? me voy a morir ¿verdad? y me dijo Dios no simplemente te vas a expander ¿verdad? y muchas veces el Señor nos pide que nos expandamos ¿y qué tuve que hacer? y me dijo y me puse a pensar si el Señor me pone este reto ahorita es porque yo soy capaz porque jamás me daría un reto que yo no fuera capaz ¿verdad? entonces simplemente organizarme ser consciente de todo lo que tengo que hacer hacer listas ¿verdad? tal día pasa la basura tal día hay que pagar la luz todo así organizadito ¿verdad? y me ha permitido pues descubrir áreas que yo no sabía habilidades que yo no sabía ¿verdad? y poder organizarme mejor así que la verdad que uno tiene que ser valiente si tiene que esforzarse ¿verdad? porque si es bien esforzado trabajar fuera de la casa y en la casa ¿verdad? y expandirse y yo respeto mucho a las damas a las damas que trabajan dentro de casa y fuera de casa realmente la tarea de casa es dura es dura a veces no la vemos los hombres no logramos ver lo que es estar ahí yo recuerdo una crisis hospitalaria que tuve que me tocó estar en casa y ahí valoré aparte de la ayuda que Verita mi esposa me daba que una ayuda invaluable lo que mis amigotes no hacían ella me ayudaba con todo absolutamente pero aparte de eso el poder saber todo lo que hay que hacer en un hogar para mantenerlo limpio o sea las cosas buenas no pasan porque si deja un jardín sin tocarlo no se va a poner lindo con los años se va a ver va a haber maleza va a haber animales va a haber de todo entonces creo que requiere diligencia y de hecho me llama la atención también Josué cuando Josué le da Dios la instrucción le dice mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente no temas ni desvalles porque yo el Señor tu Dios estaré contigo donde quiera que vayas ese es un mandato a decir tengo que hacer mi parte no tengas miedo haz tu parte amigo planifica escribe y confía en el Señor vamos a hacer una oración para finalizar este tiempo ¿tenías algún comentario ahí? sí creo que no lo debo de pasar por alto y es si usted no puede solo también busque ayuda creo que es una de las cosas que a veces creemos que podemos ser autosuficientes en este ordenamiento en nuestra vida porque es mi vida pero muchas veces necesitamos de un coach de un amigo de alguien que nos pueda orientar a cómo ordenar nuestra vida y cómo tener esas prioridades porque creo que esa autosuficiencia es un engaño es un engaño busquemos ayuda si no podemos solos así es estamos amigos en la cinturita en la cinturita de la semana pero hoy vamos a orar vamos a orar vamos a orar gracias a Dios hoy es miércoles del recuerdo también y le recuerdo que viene un partido emocionantísimo próximamente usted no quiere que yo le diga de quién pero sabe que se deja venir un partidazo próximamente mañana pero bueno amigos vamos a hacer lo importante ahorita vamos a hablar de realidad vamos a hacer lo importante ¿sabes qué es? orar vamos a decirle al Señor Señor habla mi corazón examíname examíname porque puede ser que hay áreas de mi vida que sean áreas grises que sean blind spots donde yo no puedo ver cosas que alguien más puede ver necesitamos ser vulnerables ¿qué tal si oramos y le decimos Dios muchas gracias papito gracias porque hoy tenemos la oportunidad de exponernos a todo este contenido Señor este material tu palabra Señor y sobre todo Señor creer que podemos tener éxito en los planes Señor y por eso nos dices que encomendemos a ti todos nuestros proyectos y entonces nuestros planes tendrán éxito Señor Padre te ponemos nuestros proyectos de vida lo que está en nuestro corazón nuestras agendas todas las grandes cosas que hay que poner las metas semanales las diarias en fin todo lo que tenemos que hacer en tus manos involúcrate tú en nuestra vida personal familiar empresarial laboral Padre ayúdanos en todo lo que hacemos Señor Padre te pedimos también por los empresarios Padre que están afrontando los desafíos propios de emprendimientos de nuevos proyectos de inversiones te pedimos que los bendigas nuevos salarios Señor lo cual es una bendición pero también un desafío Señor hablamos bien sobre esto Señor y te bendecimos Padre y te damos gracias por todo en el nombre de Jesús Amén y Amén 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 Así es así que esperamos que hoy se le haya quedado lo que les contamos ¿verdad? que tenga revisión diaria y que tenga revisión semanal para agregarlo ahí a sus metas Así es usted no fue improvisado por Dios usted fue planificado y fue entretejido en el vientre de su madre haga con su vida lo mismo hágala importante planifique y tenga visibilidad De verdad estamos agradecidos con el Señor por el favor de su sintonía pero sobre todo por el favor de su presencia y su dirección la visibilidad es esencial y los que somos cristianos tenemos ese Espíritu de Dios que nos indica que nos habla y nos muestra y tenemos claridad en Cristo Jesús Amigos en nombre del tremendísimo Guillermo González no digamos mi Argentina favorita en Guatemala aquí en su cama de Vaya con Dios Maki de Debroy por supuesto y su amigo y seguro servidor Antulio Castillo le queremos decir y recordar que no se dé lujo por ninguna razón de andar solo por eso nosotros le decimos ni solo ni mal acompañado a lo argentino vaya con Dios así es nos vemos bendiciones chao vaya con Dios